Mi gente, no te pases de la raya, ten cuidado con pasarte de la raya en cualquier ámbito de la vida gente, es importante no pasarse de la raya Estamos jugando con Juancha, Macacedas y Chiquiplay mi gente, vamos, vamos, chiqui, uy chiqui Me va a tirar el turbo, ojo Vale, Macacedas se acaba de suicidar, un chaval que bueno, no le apetece mucho vivir Por aquí, por aquí, chiquiplay, mira, mira, eso, eso Bueno, me hubiera gustado matar, la verdad, lo que pasa es que he sido un poco gilipollas O sea, Chiquiplay se ha puesto tan nervioso que ha pulsado el turbo para suicidarse, o sea, en plan, ha girado como Bueno, 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 Juancha, bueno, Juancha Muy bueno construyendo hospitales, cabrón, pero con la línea regula y regula, eh, Juancha Ajá, mire, 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 mire Bueno, gente, bueno, esto va a ser Mire, 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 mire Se va a chocar con el morado, creo yo ¡Eh! Se ha suicidado, Chiquiplay, bueno, gente Esto va a ser un 3-0, ¿vale? A ver, no son jugadores muy experimentados en este minijuego Entonces voy a aprovecharme, ¿vale? Voy a aprovecharme, gente Lo mismo sorprende Nunca se sabe Vale, tranquilo, gente Bueno, bueno, bueno Volando, gente Volando Bueno, bueno, bueno Bueno, mi gente Gracias, Greg, por el hosteo Vale, me quedo una kill Una kill, una kill One kill, one kill Eso Bueno, amigos Voy volando Bueno, amigos 1-0 a 3 ronditas Partida a muerte, vamos allá Nunca se sabe lo que puede pasar Nunca se sabe lo que puede pasar No nos confiemos Que nos podemos llevar la sorpresa En algún momento Aquí la gente aprende muy rápido Bueno, chiquiplay hace 10 segundos Ha preguntado cómo se activaba el turbo Me acaba de matar, eh Cuidado Cuidadito con chiqui Vale, no le voy, no le voy, no le voy Vale Cogemos por aquí Vale Calma Vale, tengo aquí al ¿Jugamos así, gente? Voy a un helicóptero, cabrón Calma, 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 calma Calma Vale, que empieza la matanza, ¿no, gente? Pero chiqui Adiós, chiqui No era que se mate No era que se mate, ¿no? No creo que... Se mata, gente Vale, voy por aquí Vale, cuidado que esta gente aprende rápido Cuidado que esta gente aprende rápido Cuidado, gente, cuidado, cuidado con la peña, eh Cuidado con la peñita Vale, Juancha lleva 2 kills Cuidado con Juancha, eh Cuidado con Juancha Vale, le meto aquí el encontronazo El encontronazo El encontronazo Uf, pensaba que iba a seguir por aquí Digo, lo mato aunque me mate yo, ¿sabe? No tiene turbo, eh Yo soy gilipollas, gente De verdad te lo digo, eh O sea, yo tengo que tener un problema Vale, calma, lleva 3 kills Calma, me la estoy jugando mucho Voy a jugar un poquito más Cuidado, cuidado, cuidado Eh, 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 eh Bueno, chiqui Un beso Vale, 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 vale Hostia, madre que me comía Mi propio Mi propia cola, tío Vale, tal cual cae Está fuera, amigo Hijo de Hostia, como se da la vuelta Bueno Está fuera, amigo Está fuera Está fuera, mi pana Está fuera, está fuera, está fuera, gente Está fuera, no, está fuera Está fuera, está fuera Ahí está Está fuera, está fuera, guancha También, está fuera, está fuera Está fuertísima Ahí está Vale, 3 kills Empatado, 3 con guancha Gente, bueno, 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 bueno Vale, me aparece uno por aquí Ay, había un turbo ahí, mierda Calma, 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 calma Voy a poner el turbo Ah, no llevo 4 kills 4 kills ¡Eso! ¡Gancha! Nos hemos matado los dos, gente Nos hemos matado los dos, tío Y por eso se acaba la ronda Hostia, Juancha 4 kills y yo 5, ¿eh? ¿Cómo me la has jugado, cabrón? Madre mía ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Bueno, gente Dos ronditos a cero ¡Facilito, eh! Facilito, gente Claro, es que en partida de muerte Tampoco me pueden joder Se pueden poner de acuerdo Para joderme, ¿sabes? Plan No pueden, no pueden Vale Voy a ganar 3-0, gente Es mi ilusión, cabrón ¿Sigui play fuera? ¿Este fuera? Pensé que no tenía turbo, gente Lastimosamente Sí lo tenía el compa Juancha Vale, pero ya llevo 2 kills, ¿eh? ¡Ay, Juancha! Problemas Vale Vale, me meto por aquí Me la juego ¡Hola, Juancha! ¿Qué tal, amigo? Vale, cuidado Reboto con esto Definitivamente, amigos Definitivamente Soy una pedazo de mierda Eso es lo que soy, gente Ojo, chiqui play Se muere, se muere Se muere, se muere Y Juancha Mira, mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Vale 4 kills Y 5 kills ¡Bueno, gente! Bueno, gente Tremenda partida Que me acabo de marcar Bueno, amigos Llegó la hora La revancha La revancha La revanchita, amigos Contra mis panitas Aquí viene la primera kill Y aquí viene la segunda Bueno, 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 mi gente Haga macacetitas Hijo de su madre Cómo se ha cerrado Cómo se ha cerrado El pana, eh La madre que me parió Vale, calma, calma, calma Calme, 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 calme Matando a un chavalita Ay, macacetana, mía Esto, amigo Eso Vale, 3 kills Ah, no, llevo Ah, no, sí, llevo 3 Llevo 3, llevo 3 Tiene el turbo Acabo de matar a uno Que ni estaba mirando Acabo de matar a uno Que ni estaba mirando Gente, me lo tengo que es Agua 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 Es que yo veo una cola Gente y me entra Hombre, lo siento Me la tengo que comer La verdad Las cosas como son Vale, me queda Me queda una kill Una kill para ganar La ronda Bueno, espérate Cuidado que me pegan La sorpresa, eh Cuidado que me pueden Pegar la sorpresa, gente Cuidadito Cuidado que Chiquiplay Lleva 3 kills Cuidado, eh No, no pillé el turbo, gente No pillé Gente, gente Que gana Chiqui Demasiado tarde, Chiquiplay Estoy aquí para joderte la partida Eso Vamos allá, amigos 1-0 Tengo que ganar 3-0 otra vez, amigos Tengo que ganar 3-0 Tiene que ser Tiene que ser como un reto Tengo que ganar 6 rondas seguidas, amigos Como no lo gane Me va a dar toc No quiero que me dé toc Que no corre la moto Vale, calma Chiquiplaya ha matado a uno Juancha a otro No cerraste bien la puerta, eh Macaceras No cerraste muy bien la puerta Macacera está fumándose un porrete Uy, 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 uy Vale, gente Voy fatal, eh Cero Es que no puedo parar de seguir a Macacera No sé Me encanta seguirle Vale Chiqui Chiqui Comienza la remontada, gente No, no, no Comienza la remontada No, no, no Comienza la remontada, gente Bueno Me he intentado cerrar a Macacera Y se ha matado, gente ¿Qué? ¿A estos? Hostia, qué cojones Acaba de Eh, gente GTA V está roto No, no GTA V tiene un pequeño problema, eh ¿Qué coño? Acaba de pasar, hermano Pero, de verdad Eh, no estoy matando a gente Vale, fuera Chiqui Play It's It's Out Ay, cómo se cago el compaguanche, cabrón Vale Calma, gente Vale, llevo un kill, amigos Este por aquí arriba Este por aquí arriba Juanchita, 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 Juanchita Eso Vale, igual Ojo, la liada Liadita, liadita, Juanchita Como gira el perrete Como gira el perrete Chúpate esa Juanchita Juanchita, te puedes morir Nada, gente, no se puede morir en el día de hoy El compa Juanchita, gente Dios así no lo quiere Yo me cago en... Vale, vale, salió por aquí No lo mato, eh Gente, nos están encerrando ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy completamente envuelto en líneas? ¿Por qué estoy completamente... Eh, gente Chiqui, playa, ¿qué juegas? Bueno, chiqui, aquí estoy ¿Qué tal, amiga? No te esperabas, ¿no? No te esperabas que yo apareciera Aparentemente, eh Parece que te encerra yo, chiqui Aparentemente, chiqui Parece que lastimosamente Tu plan no fue... Vale, voy empatado a dos Con chiqui, playa, mi gente Queda poco tiempo Eh, hola Bueno, hola No he matado a chiqui Joder, gente, problemas, eh Problemas, problemas ahora mismo, eh Vale, 2-2-2 Hostia, hostia Quien mate posiblemente se lleva la partida Queda un minuto Gente, de verdad Vale, 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 vale Voy a empate, voy a empate Voy a empate con chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui Vale, gano, gano Tres kills Ah, no, no, llevo ahora dos Ah, no, pensaba que me he equivocado Vale Ahora sí que voy a empate otro vez Con la gente, gente Tengo que matar a alguien 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 ya Para ganar Chiqui Chiqui Un placer, amigo Que vaya muy bien Crack Gente, acabamos de ganar Acabamos de ganar, mi gente Acabamos de ganar, mi gente Ah, vale, vale Me ha dado zucho, gente Vale Ah, vale, dos rondas Queda una, gente Haré las seis rondas seguidas Cuidado ¡Ah, vamos, amigos! Sigado esta Serán seis rondas seguidas Sería increíble Chiqui Se vaya para arriba No se va para arriba Pero vuelvo, Chiqui Play, cabrón ¿Tú te crees que yo me he ido? Pero he vuelto, cabrón Recuerda que yo vuelvo siempre Hostia, te juro que no he visto Que se acababa el mapa O sea, te lo juro Estaba tan adormilado, tío Que no he visto Que se acabara el mapa, tío ¿Cómo era? Vale, la cámara cenital Esta vez y nunca jamás ¿Vale, gente? Esta vez y nunca jamás Mejor Vale Buena kill Skill, ¿verdad? Skill Se va a suicidar, creo Sí, se va a suicidar Juanchas se va a suicidar Pues no Va a escapar, eh ¿Ha escapado? No, se va a matar Ah, pues no Pues ha escapado Pero ya llego yo para joderte, Juanchita Me cago en mi padre Verá tú que no gano las seis seguidas, tío Por tonto Verá tú que no gano las seis seguidas, gente Ay, Dios mío De verdad ¿Doble kill? Vale, a uno Vale, mátalos 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 Gracias, gente Qué humilde la gente Chocándose con mi línea, amigos Hostia, activó el turbo Él también Lo ha visto bien Ahí va cacera, eh Vale, aquí puedo rascar, eh Uy, uy, uy Aquí voy a poder rascar Aquí voy a poder rascar Vale, no sé qué coño acaba de pasar ¡Ah! He utilizado el salto Mi pana Vale, vale Es que me he quedado flipado Vale, amigos Voy empatado con el primero Tres minutitos A ver, la idea es tan fácil Como pillar un turbo O sea, así Y ya está Skill, ¿sabes? Hostia, chiqui No sé cómo has reaccionado, eh Pero te has escapado Hostia Es para darle emoción, gente A la última ronda Es para darle emoción A la última ronda, gente La verdad Porque, coño Si ganamos así, ¿sabes? Un poquito de remontada ¿sabes? Un poquito de emoción, gente Uy, chiqui play Para chiqui play ganando con dos kills Cuidado Hostia Hostia Estuviste a punto, amigo Pero te la lié Mi panita Te la lié Ya basta, gente Ya basta Ya basta Ya basta Vale Dos kills Turbito aquí Esta puede ser mi victoria, eh Ah, pues sí Eso, chiqui play Muy bien Pillaste el turbo, amigo Pero también me cogiste toda la cola ¿Por qué solamente mato a chiqui play? Ojo, me quiere cerrar Ah, no Vale, pues Ah, no, no, no Sí, sí, voy ganando, gente Voy ganando, mi gente Y ahora de cuatro kills Ay, saltó antes de tiempo Juancha no, eh Amanecí en la playa Después de un par de botes Va, llevo tres kills, gente Llevo tres kills Voy ganando de una Cuatro kills ¿Me queda una? ¿Cómo me ha girado, eh? ¿Cómo me ha girado, tío? Vale, me queda una Cuidado que Juancha lleva tres kills, eh Cuidado, gente Cuarenta y ocho segundos Cuidado ¿Qué pasa si vuelo, gente? Vale, gente Juancha me ha Me ha empatado No, no Juancha va ganando Gente, no, 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 no Creo que ya, creo que Gente, acabamos de perder Acabo de ganar Juancha la ronda Gente Soy gil Es que soy gilipollas, bro Es que me apesta la boca a mierda, cabrón Soy, soy lamentable Vale, amigos Hay que ganar Hay que ganar ya, amigos Hay que ganar ya, gente Definitivamente Te imaginas que Juancha Voy más rápido que tú, Juanchita Voy más rápido que tú No, se va a suicidar Eso Vale, vale, vale Gente, esta voy a ganar Vamos, como un, pero vamos Como un loco, cabrón Hay un turbo aquí Gente, me voy a morir, cabrón Gente, me voy a morir con mi propia No puedo pillar el turbo ¿Qué está pasando? Vale ¡Ping! ¡Ahora! ¡Doble kill! Vale, doble, doble, doble Que buena, que buena, que buena Vale, tres kills Soy un loco, Juanchita Soy un loco, cabrón Tremenda doble kill ¿Eh, mi gente? Vale Hago así Vale, mato a uno Eso es Pillo el turbo Sorprendo a este Se va a suicidar Seguramente Es lo más Lógico Está completamente encerrado El pana, ¿eh? Nada, se va a escapar Ahí está Se va a suicidar Aunque pierde su kill Lleva una, creo, ¿no? ¿O no? Vale Me queda una kill, gente One kill Atentos Ahora Ya está Bueno, gente Nos acaba la pinga Como debe ser Que ya ¿Qué? Vamos a ver